Buenas noches, me quiero acompañar por favor abriendo su Biblia en Primera de Samuel 16, 7 Primera de Samuel 16, 7 Vamos a continuar con la serie examinando nuestro corazón Y el tema de hoy es la segunda parte de la semana anterior Un corazón conforme al corazón de Dios, la parte 2 Un corazón conforme al corazón de Dios Ya tiene Primera de Samuel 16, 7 Dice así Y Jehová respondió a Samuel No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Bien, lo que Dios ve en el hombre Lo que Dios desea del hombre Sus pensamientos en cuanto a nosotros Son pensamientos de paz Son pensamientos benéficos hacia nuestra vida De ternura, de amor, de compasión, de misericordia, etc Y en el corazón de Dios En él está el que usted y yo seamos transformados Conforme a los pensamientos que él tiene en su corazón Es decir, que usted y yo podamos llegar a tener y poseer Un corazón conforme al corazón de Dios Es decir, que lleguemos al máximo en la obediencia Cuando nos exponemos La semana pasada yo este punto lo traté un poquito más Pero cuando nos exponemos A la palabra de Dios Obedecemos a la palabra de Dios Es entonces cuando Dios comienza a cumplir Ese plan y ese pensamiento Ese propósito que Dios tiene para nosotros De transformarnos Habrá entonces un verdadero cambio Habrá entonces una verdadera transformación En nuestro corazón Primera de Samuel 13 Quiere acompañarme Capítulo 13 Ahí mismo en el libro que usted y yo acabamos de ver Pero unos capítulos antes Versículo 13 y 14 Vemos dos pasajes aquí dos textos Previos Aquel pensamiento que acabamos de leer Donde Dios dice Le dice a Samuel No mires a su parecer No mires a lo alto de su estatura A lo que se ve por fuera Porque Dios lo desecho Dice ahí el Señor Debemos de mirar conforme a como Dios mira Y aquí dice en 1 Samuel 13 13 y 14 Ya lo encontró Vamos a darle lectura Entonces Samuel dijo A Saúl Locamente has hecho No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios Que Él te había ordenado En tiempo pasado Pues ahora Jehová hubiera confirmado Tu reino sobre Israel Para siempre Más ahora Tu reino no será Duradero Jehová Se ha buscado un varón Conforme a su corazón El cual Jehová ha designado Para que sea príncipe sobre su pueblo Por cuanto tú No has guardado lo que Jehová Te mandó Bien Este pasaje surgió De aquella desobediencia A la cual Conocemos nosotros Un estilo de vida Ya del Rey Saúl Un hombre que No era conforme al corazón de Dios Que era conforme al corazón De la gente Del pueblo Pero este hombre Estaba más Tratando de De agradar al propio hombre Al propio pueblo de Dios Que al mismo Dios Entonces La desobediencia Realizada Por este primer Rey De Israel Provoca un Un disgusto En el corazón de Dios ¿Por qué? Hablando entonces Conforme al corazón de Dios Yo estoy haciendo Una similitud De lo que es La obediencia En el corazón Este hombre Por lo tanto No fue obediente A lo que Dios Le mandó A lo que Dios Le había dicho Que hiciese Por lo tanto Dios entonces No estaba Conforme A lo que Él estaba haciendo Saúl Desobedecía A los mandamientos De Dios Esto es lo que dice Aquí la Escritura Por lo tanto Nos damos cuenta Entonces Que él oía La voz de Dios Que él escuchaba La voz de Dios Él sabía Cómo era Y cuál era La voz de Dios Él sabía Cuál era El mandamiento De Dios Sin embargo No se exponía A ese mandamiento No se exponía A la palabra De Dios Es decir Cuando yo digo Se expone Me refiero A que no se pone Enfrente de lo que Dice la Escritura Cuando un corazón En este caso Hablando nosotros Oímos Lo que Dios Dice Oímos El mandato De Dios Y lo aplicamos Es decir Nos exponemos A lo que Dice la Biblia Entonces Puede haber Un cambio Puede haber Una transformación De lo contrario Entonces No habrá Un verdadero Cambio No había Entonces En Saúl Esto que estoy Mencionando La verdadera Transformación De ser De tener Un corazón Conforme Al corazón De Dios Mire Muchas veces En nuestra vida Podemos tener Muchos años De conocer Al Señor Según nosotros Decimos Podemos decir Podemos hablar Pero la realidad Es que entendemos Lo que Dios Quiere hacer De nosotros Entendemos Lo que Dios Pide de nosotros Pero como No nos exponemos A la palabra O sea No dejamos Que la palabra De Dios Actúe En nuestro corazón Entonces Por más años Que tengamos En el camino De Dios No habrá Un cambio No habrá Una transformación ¿Por qué? Pues porque No estamos siendo Obedientes A los mandamientos De Dios Samuel le dijo A Saúl Por cuanto no Guardaste El mandamiento De Jehová Tu Dios Una persona Que se expone A la palabra De Dios Entonces se va A preocupar Más Por guardar Y por obedecer El mandamiento Divino Es decir Inmediatamente Que escucha Lo pone en práctica El Hijo El Hijo de Dios El nacido De Dios Nacido En Cristo Oye la palabra E inmediatamente Intenta Poner En práctica Lo que ha oído ¿Para qué? Para exponerse Entonces A lo que Dios Ha dicho En su vida Por lo tanto Entonces Dios Busca personas Que amen El obedecer Sus mandamientos Es decir Su palabra Por eso es que Hubo una molestia En el corazón De Dios En relación A Saúl ¿Por qué? Porque él No guardó El mandamiento De Dios Dios busca Personas Entonces Que guarden Y que hagan Todo lo que Dios Dice en su palabra Por lo contrario También entonces Dios No está buscando Personas Que actúen Locamente Esto lo expliqué Yo en la semana Pasada ¿Verdad? El actuar Locamente Quiere decir Sin prudencia Tontamente Honestamente ¿Verdad? Así como que Sin tomar en cuenta Lo que realmente Dice la palabra Sin tomar El sentido De lo que Dios Dice en su palabra Es actuar Locamente Nada más Actuar Por actuar O decir O hacer las cosas Por hacerlas Dios no está Buscando Personas Que actúen En sus propias Emociones ¿Cuántos Tienen emociones? ¿Son malas Las emociones? No Porque si no Entonces Dios No las hubiera Puesto ahí ¿Verdad? Pero ¿Cuántos Sabían que sus Emociones Tienen que estar Sujetas a lo que Dios dice En su palabra? Y cuando usted Se Expone a la palabra Entonces Estas emociones Van a ser Cambiadas Van a ser Transformadas Aquellas cosas Que para usted Le son difíciles De hacer O de realizar Y usted dice Me cuesta Trabajo Justamente Es porque Sus emociones Están Queriendo Ser Transformadas Dios mismo Está queriendo Hacer una Transformación En su vida Por eso es Que le cuesta ¿A cuánto Les cuesta Cambiar? A ver Le voy a volver A hacer la pregunta ¿A cuánto Les cuesta Cambiar? Entonces Quiere decir Que usted Está intentando Ser conforme Al corazón De Dios Porque una persona Que no se expone A la palabra De Dios No va a cambiar Y por lo tanto Va a decir Me da igual No importa Lo que pase Lo que suceda No Aquí es donde Nosotros sujetamos Entonces nuestras Emociones Lo que pensamos Lo que sentimos En la palabra De Dios Yo por eso Le decía Dios no está Buscando Personas Que actúen En sus Pensamientos Sino que amen El obedecer A Dios Solo así Podrán ser Conforme Al corazón De Dios Dios no está Buscando Personas Que actúen Locamente Como lo hizo Saúl Sin cordura Sin prudencia Alguna Dios Dios no Busca Personas Que actúen Tan solo Por sus Impulsos Naturales Cuantas veces Hemos actuado Nuestros Impulsos Naturales Verdad Que si No lo Razonamos No lo Meditamos No le Preguntamos A Dios Y ya Tenemos Una respuesta Actuamos Conforme Entonces A lo que Pensamos Estos son Los impulsos Naturales Inmediatamente Eso es lo que Va a brotar Dios no busca Personas Así Dios busca Personas Que sean Guiadas Por la Palabra De Dios Que sean Conforme Al corazón De Dios Un corazón Conforme A su corazón Es lo que A Dios Llama Su Atención Debemos Entonces De mirar Como Dios Mira Y esto Es mirar Un corazón Conforme Al corazón De Dios Como mira Un corazón Que está Apegado A Dios Mire Cuando vivimos Conforme A lo que Estoy mencionando Al corazón De Dios Entonces Todas Las cosas Serán Diferentes Comenzaremos A ver En nuestra Vida Que hay Buenos Frutos Aquellas Cosas Difíciles Que nosotros Decíamos Dentro De nuestro Interior Esto No lo Puedo Hacer Esto Me cuesta Trabajo Esto Es imposible De hacerlo Y cuando Usted Ve que Poco A poco Comienza A realizar Eso Entonces Es porque Usted Aunque Le esté Costando Se está Exponiendo A la Palabra De Dios ¿Cuántos Quieren ser Transformados Por Dios Para Fin De poder Ver Como Dios Mira Es necesario Como ya le dije Hace un momento Exponernos A las Escrituras Exponernos A su Presencia Hace ratito Estuvimos Cantando Chuy García Aquí al Final Tan expuesto Estuvo En la Presencia De Dios Que fue Que fue Lo que Dijo Al final Recuerda Que Dijo Que Dijiste Chuy Ni tú Te acuerdas Él Dijo Pudiéramos Estar Aquí Siempre Si Lo Notó Porque Porque Él Está Sintiendo Que Se está Exponiendo En su Presencia Que Se está Exponiendo En su Palabra Cuando Usted Está Ahí En Esa Palabra En Esa Presencia De Dios Usted Siente Entonces Que Hay Una Transformación ¿A poco No? Y usted Dice Yo no Me Quiero Salir De Aquí Pues Esto Es Justamente Lo Que Le Estamos Enseñando Que Usted Pueda Llegar A Tener Un Corazón Conforme Al Corazón De Dios Que Usted No Se Quiera Salir De Su Presencia Y Mire Usted Sale Cuatro Dijeron Que Si Ahí Es Donde Usted Se Va A Dar Cuenta Entonces Todo Lo Que Usted Necesita Y Lo Que Yo Necesito Cambiar Cuando Estamos En La Presencia De Dios Porque Ahí Es Donde Nos Desnudamos Simbólicamente Delante Del Señor Decimos Aquí Estoy Señor Y Ahí Es Donde Dios Nos Dice A Usted Y A Mira Hay Que Cambiar Esta De Tu Vida Hay Que Cambiar Estos Pensamientos Hay Que Cambiar Estas Actitudes Quieres Ser Conforme El Corazón De Dios Déjate Cambiar Déjate Transformar Cuántos Sintieron Eso Hace Un Momento Pues Permanezca En La Presencia De Dios Y Entonces Dios Comenzará A Ser Durante Todo El Día Una Transformación De Su Vida Cuando Dejamos Que Dios Nos Cambie Que Dios Nos Transforme Conforme Vamos a Comenzar A Ver Como Dios Ve Si Dios Le Dijo A Samuel No Este No Es el Que Yo He Elegido Porque El Hombre Mira El Parecer Pero Dios Mira El Corazón Porque No Le Dice El Que Está Junto De Usted Dios Ve Tu Corazón Primera De Samuel Dieciséis Siete Vamos a leer Nuevamente Este Pasaje Que estoy Mencionando El Primero Que Leímos Al Inicio Primera De Samuel Dieciséis Siete Y dice Así Nuevamente Y Jehová Respondió A Samuel No Mires A Su Parecer Ni Mires A Lo Grande De Su Estatura Porque Yo Lo Desecho O sea Esto No Es Lo Que Yo Busco Porque Jehová No Mira Lo Que Mira El Hombre Pues El Hombre Mira Lo Que Está Delante De Sus Ojos Pero Jehová Mira El Corazón Cuánto Le Dan Gracias A Dios Por Este Este Versículo Usted Dice Gracias Señor Porque Tú Ves Mi Corazón A A Alguien Que Está Cerca De Usted En Su Trabajo Allí En La Oficina En La Fábrica Donde Usted Elabora O Allí Frente A Usted Donde Usted Trabaja En Su Propia Casa Inclusive Y Hay Alguien Que No Lo Vea Usted Con Buenos Ojos Que Es Lo Que Usted Tiene Que Hacer Usted Véal Con Buenos Ojos Usted Vea Lo Que Hay En Su Corazón Una Necesidad De Perdón Una Necesidad De Poder Encontrar Al Que Usted Y Yo Conocemos Amén Mire Que Privilegiados Somos A poco No Pues Ese Privilegio Compártalo Con La Gente Compártalo Con Alguien Más Para Que Para Que Pueda Llegar A Tener Este Mismo Sentir De Poder Ver Como Dios Está Viendo Dios No Está Mirando Que Tantas Cosas Podemos Hacer Usted Y Yo Sabía Esto Dios Más Bien Está Mirando Que Tanta Disposición Tenemos En el Corazón Para Hacer Tales Cosas Usted Puede Tener Diez Actividades Como Una Actividad Como Cincuenta Actividades Para Dios Diez Cincuenta Es Lo Mismo Porque Es La Misma Responsabilidad Se De Los Talentos A Uno Le Dio Uno A Uno Le Dio Dos Y A Otro Le Dio Cinco La Misma Responsabilidad Era Para Los Tres Aunque Uno Tenía Menos Y Otro Tenía Más Aquí El Asunto No Es Cuántas Actividades Tenga Usted Sino Cuál Es La Disposición En Su Corazón Para Realizar Y Efectar Efectuar Esas Actividades Eso Que Usted Está Haciendo Dios No Está Mirando Cuánto Conocimiento Tienes Dios Lo Que Está Mirando De Ti Es Que Tanto Aplicas Y Que Tanto Vives Ese Gran Conocimiento Que Tienes Tú En El Corazón Eso Es Lo Que Dios Está Viendo Dios No Está Mirando Que Tantas Actividades Haces Para Él Más Bien Está Viendo Las Actitudes En El Corazón Al Hacer Verdad Cada Una De Estas Cosas Dios Está Mirando Entonces Nuestro Corazón Si Cuando Tú Estás Viendo Y Estás Observando Que Alguna Persona Algún Ser Querido O Algún Hermano Que Está Junto De Ti Es Bendecido Por Dios Vamos A Pensarlo De Una Manera Material Usted Ve Porque El Hombre Casi Siempre Piensa En Que La Bendición Viene Cuando Viene De La Bendición De Parte De Dios Es Material Pero También Es Moral Y Es Sentimental Es Espiritual Etcétera En En Todos Todos Los Aspectos Pero Supongamos Que Usted Ve Que Alguien Está Siendo Bendecido Materialmente Cuál Es Nuestra Actitud Al Ver Esta Acción Enojo Molestia Egoísmo Envidia O Te Estás Gozando Con Él Y Dices Que Bueno Que Dios Te Ha Bendecido Mi Hermano Échale Ganas Adelante Síguele Así Para Que Dios Te Siga Bendiciendo Cuál Es Nuestra Actitud Tú Quieres Ser Tener Un Corazón Conforme Al Corazón De Dios Ahí Es Donde Entonces Tenemos Que Trabajar Mi Hermano El Hombre Mira La Fachada Lo Que Ve El Cuerpo La 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 Apariencia Lo Que Se Ve Verdad Pero Dios Mira Lo Que Está Dentro De La Fachada Mire Voltea A ver A su Hermano Usted Que Ve Dios Ve El Interior El Corazón Pero Sabía Que Usted Puede Ver También El Corazón ¿Sabe Cómo? A través De Las Actitudes Que Usted Puede Ver De Su Hermano O Vamos 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 a Voltear Usted Puede Manifestar Que Hay en Su Corazón A través De Sus Propias Actitudes De Sus Propias Reacciones Con La Gente De Ahí Entonces Que Vemos La Gran Importancia De Poder Ver Como Dios Ve No Dejarnos Llevar Por Las Cosas Naturales Ni Las Cosas Sentimentales Mire Las Cosas Naturales Y Las Cosas Sentimentales Forman Una Parte Fundamental En Nuestra Vida Pero No Es El Todo Ni Es Lo Primero Ni Es Lo Más Importante Lo Más Importante Es Ver Como Dios Ve De Ahí También La Gran Importancia De Hacer Las Cosas No Conforme A Lo Que Vemos Sino Conforme Al Corazón De Dios Porque Mire Si Usted Y Yo Actuamos Conforme A Lo Que Vemos Conforme A Lo Que Sentimos Cuanto Saben Que Vamos A Fallar La Vamos A Regar No Estaremos Entonces Actuando Conforme Al Corazón De Dios Un Corazón Conforme A Su Corazón Es Lo Que A Dios Llama Su Atención Un Corazón Conforme Al Corazón De Dios Siempre Entonces Va A Actuar Conforme A Dios Y Mire La Biblia Dice El Corazón De Dios Es Llevarnos A Usted Y A Mi De Gloria En Gloria Y Transformándonos Día Con Día Si A Tal Grado De Poder Ver Como Dios Ve Que Aún A Vez O En Medio De Las Adversidades Entendamos De Que Dios Nos Mantiene En Una Cierta Línea Para Ver Que Es Lo Que Hay En Nuestro Corazón El Pueblo De Israel Dice La Biblia Que Fue Llevado 40 Años En El Desierto Y Al Fin De Cuentas Dios Le Dijo Yo Te He Traído Estos 40 Años En El Desierto Para Que Para Probarte Para Ver Si Habrías De Guardar A Dios O No De Servir A Dios O No Para Ver Que Era Lo Que Había En Tu Corazón Dios 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 Entonces Está Buscando Las Buenas Actitudes En Nuestro Corazón Vamos A leer Un Pasaje Amplio Largo Primera De Samuel 15 Sígame Por Favor Ahí Primera De Samuel 15 9 En Adelante Y vamos A notar Como Este Hombre Saúl A pesar De que Samuel El Profeta Le decía Una y Otra Vez Estás Mal No Has Guardado Los Mandamientos De Dios Arrepiéntete Guarda La Palabra De Dios Él Permanecía En Una Actitud Desobediente Mire Lo Que Dice Ahora En El Capítulo 15 Dos Capítulos Enseguida Verdad Verso 9 Dice Así Y Saúl Y El Pueblo Perdonaron A Agad Y A lo Mejor De Las Ovejas Y Del Ganado Mayor De Los Animales Engordados Perdonaron También De Los Carneros Y De Todo Lo Bueno Y No Lo Quisieron Destruir Más Todo Lo Que Era Vile Y Despreciable Destruyeron Mire Aquí Aquí Está Está Usted Viendo Como Una Persona Que No Se Expone A La Palabra De Dios Sigue Viendo Las Cosas Muy Naturalmente Y Sigue Desobedeciendo A Dios Él Piensa Y Él Dice Yo Creo Que Es Así Las Cosas Pero Como No Se Expone La Palabra De Dios Entonces Está Viviendo En Un Error Verso 10 Y Vino De Palabra De Jehová A Samuel Diciendo Me Pesa Haber Puesto Por Rey A Saúl Porque Se Ha Vuelto De En Pos De Mi Y No Ha Cumplido Mis Palabras Y Se A Pesadumbró Samuel Y Clamó A Jehová Toda Aquella Noche Cuántos Han orado Por Una Situación Toda La Noche Alguno Verso 12 Madrugó Luego Samuel Para Ir En Encontrar A Saúl Por La Mañana Y Fue Dado A Samuel Diciendo Saúl Ha Venido A Carmel Es Un Monte Y Aquil Se Levantó Un Monumento Y Dio La Vuelta Y Pasó Adelante Y Descendió A Gilgal Mire Cuál Era Lo Importante Para Saúl Levantarse Temprano Antes Que El Profeta Para Ir A Levantar Un Que Un Monumento Esto Le Era Más Importante Que Obedecer A Dios Para Saúl Era Más Importante Hacer Algo A La Vista De Los Hombres A La Vista Del Pueblo Para Para Que El Pueblo Lo Obtuviese En Estima Y Que Dijera Mira Nuestro Rey Mira Lo Que Hizo Sin Embargo No Estaba Obedeciendo A Dios Verso 13 Vino Pues Samuel A Saúl Y Saúl Le Dijo Bendito Seas Tú De Jehová Y Yo He Cumplido La Palabra De Jehová Que Dijo Saúl A ver Repítalo Usted Que Dijo Saúl Yo He Cumplido La Palabra De Jehová Es Verdad O Es Mentira A Ver Dígamelo Fuerte Como Que No Escuche Es Verdad O Es Mentira Es Mentira Va Con El Profeta Queriendolo Engañar Al Profeta Haciéndole Diciéndole Y Haciéndole Entender De Que Si Es Verdad Yo Me He Portado Bien Yo He Obedecido La Palabra Del Señor Esto Es Mentira Querer Hacer Que El Profeta Que El Siervo De Dios Le Creyese Una Mentira Se Fija Hasta Donde Está Actuando Un Corazón Que No Es Conforme Al Corazón De Dios Queriendo Convencer A Una Persona Que Tiene El Espíritu De Dios De Veras He Cumplido La Palabra De Veras Continuamos Diciendo El Verso 14 Lo Que Dice La Escritura Samuel Entonces Dijo Ah Si Tu Has Obedecido Se Lo Estoy Parafraseando Pues Que Valido De Ovejas Y Bramido De Vacas Es Este Que Oigo Con Mis Oídos O sea Ya Estaba Viejito Aquí Samuel Pero Aún Todavía Escuchaba Y Estaba Oyendo A Las Ovejas Y A Las Vacas Y Me Les Estaba Escuchando Y Él Dice Saúl Yo He Cumplido La Palabra Del Señor La Palabra Del Señor Fue Ve Y Desaste Quítale La Vida A Todo Animal De Aquel Hombre Llamado Agag Porque Este Hombre Se Había Opuesto En El Camino Cuando El Pueblo De Israel Salió De Egipto Para Llegar A La Tierra Prometida Y Este Pueblo Muy Malandrín Usted Entiende Esa Palabra Viene Del Griego Que Eran Malos No Tan Solamente Se Opuso A Que Pasaran Por Su Territorio El Pueblo De Israel Sino Sino Que Cuando Ellos Ya Iban Caminando Las Personas Que Iban Atrás De Toda El Como Se Dice El Peregrinar Del Pueblo De Israel Era Gente Que Estaba Enferma Gente Que No Podía Caminar Eran Ancianos Eran Niños Estaban Enfermos Los Que Iban Atrás O sea Los Que No Podían Caminar A Prisa Usted Entiende Esto Ah Pues Estos Este Pueblo De Los Malecitas De Agag Tan Malandrines Eran Tan Malos Tan Pecadores Que No Se Tocaron El Corazón Dice La Biblia Que Fueron En Contra Del Pueblo De Israel Y Mataron Y Les Llegaron Por La Retaguardia Por La Espalda Y Mataron Primero A Todos Aquellos Que Estaban Indefensos Usted Que Cree Que Eso Le A Dios Claro Que No Por Que No Se Enfrentó Al Pueblo De Israel De Frente Por Que No Le Dijo No Te Dejo Pasar Por Cinco Razones Verdad Ah Pero Si Hizo Lo Que Era Desagradable Delante De Dios Entonces Fíjese Por Eso Es Que Dios Le Dijo No Quiero A Ninguno Con Vida La Primera Segunda Misión Que Dios Había Dicho A Saúl Era Destrúyemelos Porque No Los Quiero Ahí Entonces Saúl Cuando Intenta Ser Cumplir Los Mandamientos De Dios La Palabra De Dios No Obedece Si Usted Se Fija Al Principio Leí Yo Lo Recalqué Con Mi Voz Y Dije Saúl Y El Pueblo Si Lo Noto Si No Es Dios No Contestes Entonces Como No Obedeció Saúl Él Intenta Convencer A Samuel Si Obedecí Si Obedecí De veras Entonces Samuel Le dice Oye Y ese Ruidillo Que Oigo Que No Son Vacas Que No Son Ovejas Si De Cuando Acá Tienes Vacas Y Ovejas Tú Cuando Las Compraste Como Como Las Adquiriste Bueno Es Que Viene Viene Entonces El Pretexto Vea Lo Que Dice Saúl Respondió De Amalek Los he Traído Espérame Obedeciste O no Obedeciste Conocías Cual era el Mandato De Dios O no Lo Conocías Eres O no Eres Conforme Al corazón De Dios Los he Traído Porque El Pueblo Fíjese Bien Ya le Echó La Culpa La Justificación Inmediatamente Viene Es Que El Pueblo Perdonó Lo Mejor De Las Ovejas Y De Las Vacas Y Muy Espiritual Hoy Dice Para Sacrificarlas A Jehová Tu Dios Por Pero Lo Demás Lo Destruimos Ah Espérame O sea Dios Te Pidió Esto Dios Te Solicitó Esto En Su Palabra En Su Mandamiento No Entonces Si Dios No Te Lo Pidió Y No Lo Hiciste Tú Eres Saúl Un Desobediente Si Usted Le Dice A su Hijo Hijo Por Favor Ve A la Tienda Tráeme Un Kilo De Tortillas Tráeme Un Kilo De Frijolitos Y Dos Aguacates Y El Hijo Le Trae Medio Kilo Medio Kilo Medio Kilo Y Un Aguacate Le Trajo Lo Que Usted Le Pidió Si A Medias El Puede Decir Ya Te Lo Traje Papi Pero La Realidad Es Que Su Hijo Fue Un Desobediente Cuando Usted Y Yo Escuchamos La Palabra De Dios Y Sabemos Lo Que Tenemos Que Hacer Y No Lo Hacemos Entonces Somos Que Desobedientes No Hay Vuelta De Oja Hermano Usted Quiere Ser Conforme Al Corazón De Dios Para Que Poner Pretextos Es Que Él Es Que Ella Es Que Aquel Para Que Poner Pretextos Es Que El Pueblo La Mujer Que Me Diste Dijo Adán Y Eva Dijo La Serpiente Para Que Escudarnos Y Para Que Tanto Pretexto Simplemente Es Hacer Y Es Obedecer Entonces Estamos Aquí En El Versículo 15 16 Entonces Dijo Samuel A Saúl Déjame Declararte Lo Que Jehová Me Ha Dicho Esta Noche Y Él Respondió Di Y Dijo Samuel Aunque Eras Pequeño En Tus Propios Ojos No Has Sido Hecho Jefe De Las Tribus De Israel Y Jehová Te Ha Ungido Por Rey Sobre Israel Cuál Es La Respuesta Si Y Jehová Te Envió En Misión Y Dijo Ve Destruye A Los Pecadores De Amalek Y Hazles Guerra Hasta Que Los Acabes Porque Porque Pues Has Oído La Voz De Jehová No Perdón No Has Oído La Voz De Jehová Sino Que Vuelto Al Botín Has Hecho Lo Malo Ante Los Ojos De Jehová Y Saúl Respondió A Samuel No Dice Antes Bien He Obedecido La Voz De Jehová Y Fui A La Misión Que Jehová Me Envió Fue Si Fue Y He Traído A Gag Rey De Amalek Eso Le Pidió Dios No Y He Destruido Los Amalecitas Mas El Pueblo Tomó Del Botín Ovejas Y Vacas A Jehová Tu Dios En Gilgal Y Samuel Dijo Una Pregunta Muy Fuerte Se Complace Jehová Tanto En Los Holocaustos Y Víctimas Cuál Sería La Respuesta Se Complace Si Se Complace En Aquel Tiempo Acuérdese En El Antiguo Testamento Dios Se Complacía De Que De Los Sacrificios Claro Que Si Se Complace Fíjese Bien Pero Dios No Le Pidió A Saúl Un Sacrificio Ni Le Pidió Vacas Y Ovejas Para Un Sacrificio Lo Entiende Gracias Dice Aquí Entonces Enseguida Dice Como En Que Se Obedezca A Las Palabras De Jehová Se Fija Usted Ahora Con Esto Estamos Está Samuel Diciéndole A Saúl Mira Si Son Importantes Los Sacrificios Pero Los Sacrificios No Te Corresponden A ti Ofrecerlos Los Sacrificios Me Corresponden A mí Ofrecerlos A ti Te Corresponde Obedecer A veces Vemos Lo del Otro Y no Vemos Lo De Nosotros Pero Es Que No 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 Nada Que Es Que Nosotros Porque Cuando usted Apunta Mire Hágale Así A su Hermano Apúntele Con el dedo Cuando usted Lo apunta Con un Dedo Usted Se apunta Con tres Dedos Si o No Mire Tres Van para Usted ¿Qué Tenemos Que Tenemos que hacer Entonces Obedecer No Echarle La Culpa A nadie Porque Nadie Va Obedecer Por usted Sino Usted Mismo Ciertamente Víjese Como dice Ciertamente El Obedecer Es Mejor Que Los Sacrificios Y Y Prestar Atención Que La Grosura De Los Carneros Porque Fíjese La Comparación Que Hace Dios A Través Del Profeta Dice Porque Como Pecado De Adivinación Es La Rebelión Es decir Aquel Que Se Revela En Contra Abiertamente En Contra De La Palabra De Dios Y Dice No La Hago Es Como Un Adivino Es Una Comparación Dice Y Como Ídolos A Idolatría La Obstinación Aquella Persona Que Está Obstinada A Hacer Su Propia Voluntad Y Desecha La Palabra De Dios No Se Expone La Palabra De Dios Es Como Si Él Fuese Peor Que Un Idólatra Continúa Diciendo La Palabra Por Cuanto Tú Desechaste La Palabra De Jehová Le Dice A Saúl Él También Te Ha Desechado Para Que No Seas Rey Entonces Saúl Dijo A Samuel Yo He Pecado Si Pues He Quebrantado El Mandamiento De Jehová Y Tus Palabras Si Porque Temía Al Pueblo Y Consentí La Voz De Ellos Si Perdona Pues Ahora Mi Pecado Como Si Samuel Fuera Que Perdonara Los Pecados Lo Entiende Fíjese Cómo Está Aquí Cómo Dice Tan Claramente La Palabra Él No Estaba Expuesto A La Palabra De Dios Por Eso Es Que No Había Cambios Por Eso Que Hacía Lo Que Bien Le Parecía Si Estamos Expuestos A La Palabra De Dios Y Estamos Siendo Obedientes Entonces No Estaremos Mirando El Botín Del Ganado Verdad Porque A veces Decimos Ah Mira Esto Conviene Esto No Lo Tiro Esto Lo Desecho Como Cuando Usted Está A veces Tirando Las Cosas Y Está Queriendo Reciclar Las Cosas Que Hay En Su Casa Cuantos Han Hecho Eso De Cuando Cuando Es Un Día En Casa Agarre Tome A Todos Los Miembros De Su Familia Y Digan Vamos A Sacar Lo Que No Sirve De Casa Cuántos Lo Han Hecho Esto Es Interesante Lo Que No Sirve Lo Que Usted Ya No Ocupa Hay Que Desecharlo Para Que Seguir Teniendo El Botín Para Que Estar Viendo Lo Engordado De Los Carneros Es Que Esto Me Sirve Para Cuando Tenga Otro Perro Se Le Murió Y Tiene La Casita Ahí Por Si Compro Otro Lo Necesita No Lo Necesita Es Exactamente Lo Mismo Con Las Cosas Espirituales Las Cosas Sentimentales Usted Que Está Casado Todavía Está Pensando En Su Primer Amor Que Tuvo Antes De Su Esposa Que Terrible No Nada Más Un Joven Dijo Y Está Soltero Terrible Deseche Esas Cosas Todavía Está Guardando Hasta Fotografías Por Si Acaso No Es Que Todavía Estás Conforme Al Botín De Lo Que Te Gustaba De Lo Que Estabas Viendo Que A Tu Parecer Era Bueno Estaba Engordado Si No Estamos Siendo Obedientes A La Palabra De Dios Entonces No Llegaremos A Tener Un Corazón Conforme Al Corazón De Dios Estaremos Entonces Viviendo Solamente En Las Cosas Naturales Si Si Los Los Animales Engordados Para El Sacrificio Para Eso Son El Botín Material A Veces Estamos Viéndolo Es Para Nuestro Propio Provecho Y Él Dijo Ah Pues Que Yo Me Traje Al Rey Agag Algo Que Dios Nunca Le Dijo Para Que Lo Llevó En Aquel Tiempo Era Muy Común De Que El Pueblo Que Conquistaba Llevaba Al Rey Conquistado Durante En Las Plazas Y Lo Exhibía Públicamente Y Le Daba Las Vueltas Ahí Y Decía Este Es El Rey Que Nos Vino Hacer Guerra Y Lo Vencimos Y Para Que Solamente Para Hacer Un Alarde De Que Yo Gané De Que Yo Vencí De Que Yo Soy Mayor De Que Yo Soy Mejor Etcé Para Que Quería El Rey Saúl Al Rey Agag Para Exponerlo Y Samuel Le Dice Para Que Quiero Yo Este Rey Mejor Exponte Tú En La Palabra de Dios Así Es Como Vamos A Tener La Verdadera Victoria Mi Hermano Muchas Veces Estamos Haciendo Cosas Pensando O Creyendo Que Estamos Agradando A Dios Más Estamos Actuando Conforme A Nuestras Emociones Conforme A Lo Que Vemos Nuestras Decisiones No Deben Ser De Acuerdo A Lo Que Pensamos A Lo Que Creemos Sino Nuestras Decisiones Tienen Que Estar De Acuerdo A La Palabra Tenemos Que Fundamentarnos En La Escritura Saúl El Rey Pensó Que Estaba Agradando A Dios Al Desobedecerle A Él Y Al Obedecerle Al Pueblo Él Él Pensaba Que Estaba A A Dios El Pueblo Llegó Y Le Dijo Cómo Te Vas A Deshacer De Estas Vacas Ve Que Gorditas Están Mira Estas Ovejitas Mira Qué Bonitas No 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 Cómo Crees Tú Rey Cómo Las Vas A Matar Porque Te Vas A Deshacer De Mejor Llévatelas Le Hizo Más Caso A La Voz Del Pueblo Que A La Voz De Dios Por Eso Es Que Saúl No Era Conforme Al Corazón De Dios Porque Porque No Obedecía La Palabra De Dios Si En Nuestro Corazón Está El Obedecer Al Hombre Antes Que A Dios Nuestro Corazón No Será Conforme Al Corazón De Dios Saúl Estaba Pensando Que Agradaba O Que Agradaría A Dios Dejando Con Vida A Los Animalitos Para El Sacrificio Verdad Un Sacrificio Que Nunca Le Pidió Por Eso La Biblia Dice Se Complace Jehová Tanto En Los Al Catos Y Víctimas Que En Que Se Obedezca A Las Palabras De Jehová Ciertamente El Obedecer Es Mejor Que Los Sacrificios Y El Prestar Atención Que La Grosura De Los Carneros Obedecer Entonces Es Oír Inteligentemente Cuantos De aquí Son Inteligentes Tan Inteligente Es Que Dijo Amén Vuelvo A preguntarle Cuantos De aquí Son Inteligentes Tan Inteligente Es Que Se Pensó Se La Pensó En Responder Lo Ve Dios Ha Puesto Una Inteligencia En El Ser Humano Y Esa Inteligencia Hay Que Usarla Y Hay Que Ocuparla En Que En Obedecer A Dios Si Entonces Obedecer Es Oír Inteligentemente Con Mucha Atención Atender Al Mandamiento Y Tener Un Discernimiento Espiritual Prendido Y Prestar Atención Quiere Decir Poner Todos Los Sentidos En Lo Que Se Dice O En Lo Que Dios Dice Y Poner El Corazón Dócil Entendido Y Abierto A La Voz De Dios Oír Solamente Es Percibir Sonidos O Ruidos Mire Guarde Unos Segundos Silencio Y Dice No Estoy Hablando Tú Estás Hablando Pastor Guarda Silencio A ver Qué Oye Qué Está Oyendo El Aire Está Percibiendo El Sonido Del Aire Ese Es Oír Percibir Un Sonido Cuando Usted Nada Más Va Y Oye La Palabra No Hay Transformación No Hay Cambio Pero Cuando Usted Pone Atención Prestar Atención Es Decir Escuchar Oír Atentamente Esto Quiere Decir Poner Todos Los Sentidos Entonces Habrá Cambios En el Corazón Cuántos De aquí Han tenido La Experiencia Que Están En Casa Y Mamá O La Persona Que Hizo La Comida Del Día A La Hora De La Comida O A La Cena Por Ejemplo Y Grita Mamá Ya Está La Cena ¿Usted Ha Escuchado Eso Alguna Vez Ha Escuchado Eso En Su Casa Vénganse A Comer Y Todos Responden Si Ahí Voy ¿Usted Ha Escuchado Eso Y ¿Cuántos Fueron? Y Otra Vuelve A Decir Mamá Ya Está La Cena Y Todos Vuelven A Decir Ahí Voy Y Van No Hasta Que La Mamá Se Enoja ¿Verdad? Y La Mamá Dice El Que No Venga A Ahorita No Hay Cena Pues Ni Que Fuera Restaurant Sabe Ese Es El Ejemplo Oír Prestar Atención Igual De las Dos Cosas Estamos Haciendo Nuestra Vida Un Corazón Conforme A su Corazón Es Lo Que A Dios Llama Su Atención Si Usted Verdaderamente Desea Un Cambio En su Corazón Y Desea Tener Un Corazón Conforme Al Corazón De Dios Es Necesario Entonces Exponernos A La Palabra De Dios Es Necesario Mirar Como Dios Mira Dejando Las Cosas Naturales Terrenales A un Lado Y Por Ver Aquellas Cosas Espirituales Lo Que Está Adentro No Lo Que Está Afuera Esto Es Ser Obedientes Recuerde Recuerde Usted Que El Obedecer Y El Prestar Atención Son Dos Acciones Que Llegan Al Corazón Y Que Llevan A Nuestra Vida A Tener Un Corazón Conforme Al Corazón De Dios Logremos Entonces A Obedecer La Palabra Luchemos Por A A Dios En Todas Las Áreas De Nuestra Vida Amén Póngase De Pie Por Favor Si Están Amables Y Vamos A Hacer Una Breve Oración Y Dígale Al Señor Padre Aquí Estamos Aquí Estoy Dígale Primera Persona Aquí Estoy Señor Hay Tantas Cosas Que Necesito Cambiar Que Necesito Que Tú Transformes De Mi Vida Ha Habido Circunstancias Señor En Que Son Difíciles Algunas Experiencias En Mi Vida Y A Veces Parece Como Que Hasta He Renegado Mi Dios Ayúdame Necesito De Ti Señor Dígale Dígale Necesito De Ti Yo No Quiero Mirar Como El Hombre Ve Señor Las Cosas De Afuera Yo Quiero Mirar Lo Que Hay Adentro Enseñame A Mirar Como Tú Ves A Guardarme Mi Corazón De Malas Actitudes Señor Dígale Dígale Solo Así Señor Voy a Tener Un Corazón Transformado Conforme A Tu Corazón Ayúdame Señor Hay Muchas Cosas Que Yo Sé Que Están Mal Están Fuera De Tu Palabra Fuera De Tus Caminos Sin Embargo Yo He Querido Convencer A Las Personas Que Están Junto De Mi Están Es Correcto Lo Que Hago Es Correcto Lo Que Hago Pero Me Estoy Viendo En La Palabra Como Saúl Ayúdame Señor A Ser Obediente Y Prestar Atención A Tu Voz Gracias Señor En el Nombre Precioso De Jesucristo Amén Zero A To Zero